Lois, abogado, abogado. No, Rony, pero primero salúdame. Sí o no, pero escúchame que me acabo de chocar ahí afuera, bro, el tremendo... Me dieron, me dieron por atrás. Pero, Rony, mira que yo te he dicho varias veces. Siempre mi abuelita y mi abuelita me decían, tú tienes que estar bien asegurado. ¿Sabes? Nosotros estamos asegurados cuando yo te diste insurance. Tú no puedes tener eso. Mira, tranquilízate que yo soy abogado tuyo y abogado esto es todo lo que va a pasar. Mira, déjame explicar. Ahora, que viene el 4 de julio, viene el 4 de julio y la gente se hueve loca. Tú tienes que estar bien asegurado. Yo arreglo eso. Pero, ¿sabes lo más importante? Estar con los primeros, con los mejores. Primero con este abogado y después con Univista Insurance. Están dando un 40% de descuento. ¿40% de descuento? Dime dónde, en qué lugar tú encuentras eso. Obviamente, esa es la mejor opción. No, no, yo voy contigo a ver qué te pasó, mija. Dale.